¿Cómo le va, Mar? Buen día. Para usted, para todos en el piso y para toda la audiencia. Exactamente, este es el derivador. Y es un lugar que podría ser central porque de acuerdo a audios que circularon en la tarde de ayer, acá podría, o se estimaba, primero una asamblea, después un corte general y después la posibilidad de algún tipo de enfrentamiento. Bueno, vamos a girar la cámara y vamos a caminar un poco, porque evidentemente acá se ha tomado, no tan solo todas las precauciones, fíjate la cantidad de policías que hay aquí en la rotonda de los Gutiérrez. Y cuando comenzamos a caminar un poco, nos damos con que el propio ministro de Seguridad ha llegado hasta este lugar. Vemos que hay muchas camionetas, vemos que está la plana mayor de la policía, me parece también, por lo menos de la regional este. Se están dando instrucciones y vamos a ver si podemos hablar con el propio ministro, que en este momento, bueno, está manteniendo un diálogo telefónico, pero es quien está personalmente en este lugar tratando de ver y llevar adelante la situación. Ayer los transportistas tuvieron reunión en casa de gobierno, no hubo solución. Fue optimista el gobernador Osvaldo Jaldo en cuanto a que esta solución sí tendría que llegar hoy en horas de la mañana. De todas maneras, hablamos con algunos de ellos y decían, bueno, pero hasta que esto no cierre, hasta que esto finalmente no termine, esto no iba a ocurrir. Vemos que está el jefe de la policía también. Vamos a girar la cámara y con todo respeto, porque vemos que está el jefe de la policía, vemos que está el subjefe, vemos que está el ministro y vemos que está el titular de la regional este, el comisario Fabio Álvarez, que recordemos en el diálogo de ayer había sido muy duro uno de los empresarios para con él, indicando de que había indicado adelante esta represión. Podemos ver si hay alguna posibilidad de hablar con las autoridades. Se ha retirado un poco el ministro, reitero que está hablando por teléfono y vemos que está, bueno, vemos que el jefe también lo está haciendo, pero nosotros vamos a estar aquí porque de minutos vamos a tener palabra de las autoridades, vamos a ver si podemos hablar con la gente que está también a la vera de la ruta, de los transportistas. Anoche tuvimos un diálogo con uno de ellos que indicaban de que lo que querían era ver la posibilidad de poder trabajar como correspondía, porque la situación realmente estaba imposible de trabajar en cuanto a los aumentos que habían tenido por un lado, pero por otra parte también el hecho de cerrar acuerdos ya que se les aumente el gasoil y no se les aumente el transporte. Bueno, si querés, Omar, nos quedamos con cámara abierta porque imaginamos que de minutos va a terminar de hablar el propio ministro y vamos a poder dialogar con ellos o con el propio jefe de policía. Lo vemos al subjefe también. Realmente están llevando adelante negociaciones para ver si... No se hace un corte general porque ayer lo que se había anunciado es asamblea con posibilidad fuerte de que en media mañana aquí se corte finalmente la rotonda de los Gutiérrez, no pase nadie. Y otra posibilidad también de acuerdo, repito, a audios de los cuales no hay confirmación porque estos audios son anónimos, pero bueno, circulaban estos audios que indicaban que había una fuerza de choque paralela a la policía que iba a dispersar a todas las personas que estaban aquí. Así que bueno, vamos a ver si podemos hablar con las autoridades. Bien, ya volvemos, Fabián. Y ambos se han retirado de este lugar, siguen hablando, así que quedamos con cámara abierta. Bien, Fabián es importante.